La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días Oh, cruz, tú nos salvarás El Verbo en ti clavado, muriendo nos rescató De ti, Madero Santo, nos viene la redención Victoria, tú reinarás Oh, cruz, tú nos salvarás Extiende por el mundo tu reino de salvación Oh, cruz, fecunda fuente de vida y de bendición Victoria, tú reinarás Oh, cruz, tú nos salvarás La gloria por los siglos A Cristo libertador Su cruz, nos lleve al cielo La tierra de promesión Victoria, tú reinarás Oh, cruz, tú nos salvarás 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 Hermanos y hermanas Vamos a acompañar El recorrido de las sagradas imágenes Del Señor del Santo Sepulcro Y de nuestra Madre Dolorosa Es bien conocida aquella frase de que en cada sufrimiento de la vida, la verdadera procesión se lleva dentro. Hoy más que nunca, en la circunstancia que nos toca vivir, esta procesión debe vivirse en el corazón y en una sintonía de corazones. Hermano y hermana, tú que me escuchas, tu corazón se une al nuestro y nos unimos juntos como familia, como iglesia al corazón de Jesús que descansa, cansado de tanto dolor, silencioso después de tanto desprecio, dormido para despertar la noche de la resurrección. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, Padre Todopoderoso, que en tu Hijo Jesucristo asumiste las llagas y los sufrimientos de la humanidad. Hoy tengo la valentía de suplicarte, como el ladrón arrepentido, acuérdate de mí. Estoy aquí, solo ante ti, en la oscuridad de esta cárcel, pobre, desnudo, hambriento y despreciado. Y te pido que derrames sobre mis heridas el aceite del perdón y del consuelo, y el vino de una fraternidad que reconforta el corazón. Sáname con tu gracia y enséñame a esperar en la desesperación. Señor mío y Dios mío, yo creo. Ayúdame en mi incredulidad. Padre Misericordioso, sigue confiando en mí, dándome siempre una nueva oportunidad, abrazándome en tu amor infinito. Con tu ayuda y el don del Espíritu Santo, yo también seré capaz de reconocerte y de servirte en mis hermanos. Amén. Sube hacia el Calvario, sube con la cruz, sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Carganse el pecado de la humanidad, sobre sus espadas pesa todo el mar. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús, sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús, sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Dime, pueblo mío, ¿qué te dicen yo? ¿Quién que te ha ofendido, matas a tu Dios? Sube el Nazareno, sube el buen Jesús, sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús, sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Como resgañada, a la muerte va. Duele, tarde quiere, a los de Salvar. Sube el Nazareno, sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús, sube hacia el Calvario, sube con la cruz. Yo te adoro, mi sufriente Jesús. No solo Caifás y Pilato te condenaron. ¿Cuántos de nosotros, con nuestras actitudes, con nuestras tibiezas, con nuestras acciones, que te endosamos para que aparezcas como el culpable, también te condenamos? ¿Cuántos de nosotros hemos fabricado nuestras perversas leyes, que ignoran tu santa voluntad, sobre las personas, sobre las cosas, sobre las ideas? ¿Cuántos de nosotros, disfrazadamente, aparecemos como reyes, señores y jueces de los pobres, y de los humildes, y de los abatidos, y en ellos, Señor? Señor, y en ellos te volvemos a condenar. Padre, permite que no me cierre a la gloria redentora de la pasión de tu Hijo, que no obstaculice su luz en mí para que pueda convertirme de todo corazón a ti, y caminar siempre en tus sendas. Estaba la Madre Dolorosa junto a la cruz de la que colgaba su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de desgracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 Y cargas hoy con nuestra cobardía. Y vas cargado hoy con nuestros fraudes. Y vas cargado hoy con nuestra ira. Y cargas hoy con nuestros egoísmos. Y cargas hoy con nuestra hipocresía. Cargaste a tus espaldas las culpas de los hombres. Toda nuestra amargura te inundó el corazón. Y aunque era grande el peso del pecado del mundo. Resultó más inmenso el peso de tu amor. Y vas cargado hoy con nuestros odios. Y vas cargado hoy con nuestro llanto. Y cargas hoy con nuestras deserciones. Y cargas hoy con nuestro desencanto. Y vas cargado hoy con nuestros vicios. Y vas cargado hoy con nuestros miedos. Y cargas hoy con nuestros sufrimientos. Y cargas hoy con nuestros hijos. Y cargaste a tus espaldas las culpas de los hombres. Toda nuestra amargura te inundó el corazón. Y aunque era grande el peso del pecado del mundo. Resultó más inmenso el peso de tu amor. Y cargaste a tus espaldas las culpas de los hombres. Y cargaste a tus espaldas las culpas de los hombres. Y cargaste a tus espaldas las culpas de los hombres. Yo te veo, mi amigo, tu cruz es pesada. Mis pecados y los pecados del mundo entero se descargan contra ti. Cargaste a tus espaldas las culpas de los hombres. Toda nuestra amargura te inundó el corazón. Y aunque era grande el peso del pecado del mundo, resultó más inmenso el peso de tu amor. Y vas cargado hoy con nuestras angustias. Y vas cargado hoy con nuestras envidias. Y cargas hoy con nuestro desconcierto. Y cargas hoy con nuestra cobardía. Y vas cargado hoy con nuestros fraudes. Y vas cargado hoy con nuestra ira. Y vas cargado hoy con nuestro egoísmo. Y cargas hoy con nuestra hipocresía. Y vas cargado hoy con nuestros odios. Y vas cargado hoy con nuestro llanto. Y cargas hoy con nuestras deserciones, y cargas hoy con nuestro desencanto, y vas cargado hoy con nuestros vicios, y vas cargado hoy con nuestros miedos, y cargas hoy con nuestras injusticias, y cargas hoy con nuestro sufrimiento. Estaba la madre dolorosa junto a la cruz de la que colgaba su hijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Cuánta razón tenía el justo Simeón, al profetizar que a tu Madre Santísima una espada de dolor le había de atravesar el alma. Y es que ¿a quién no le partiría el alma al ver tu dolor, al ver tu rostro, al sentir tu alma, cargando solo el peso de nuestros pecados? ¿Cuánta razón tenías tú mismo al decir que los que cumplen y ponen en práctica tu palabra, esos son tu Madre, tus hermanos y tus hermanas? Sí, Jesús mío, María Santísima, no solo es tu Madre por llevarte en tu seno, lo es también por cargar junto a ti su cruz, también dolorosísima. Pues tanto como Madre y como discípula sagrada su corazón de impotencia, sí, Señor, cuánta Madre hoy en día llora en la ausencia de sus hijos. Algunos muestros en las guerras, otros por la muerte de sus hijos e hijas a causa de esta enfermedad. Sí, Señor, cuántas madres hoy en día lloran por sus hijos confinados injustamente en las cárceles, por sus hijos derrotados por el alcohol y las drogas, por sus hijos desaparecidos, viajeros o migrantes. Cuántas madres son torturadas, violadas, golpeadas por nuestros viles pecados. Cuántas mujeres, Señor, con profundísimo dolor caminan con su cruz detrás de ti, en el amargo camino en el que hemos convertido su vida. Estaba la Madre dolorosa junto a la cruz de la que golgaba su hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, la Madre de la Iglesia, María, ven, ven, ayúdanos, enseñaste a caminar a tu Hijo, Dios. Amén. Madre, enséñanos a amar, María, Madre, enséñanos a amar, María, Madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios. Amén. Amén. Tú hablabas con tu hijo, era hablar con Dios. Yo quisiera hablarle así y saber rezar. Madre, enséñanos a amar, María, Madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios. En ti es siempre un mismo amor, en ti es siempre un mismo amor. Madre del amor hermoso, Madre virginal, todo el cielo floreció en tu corazón. Madre, enséñanos a amar, María, Madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios. Madre, enséñanos a amar al Hijo. ¡Gracias! 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 Del libro de las Lamentaciones Yo soy el hombre que ha sufrido la miseria bajo el látigo de su furor Él me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz Contra mí solo vuelve Él y revuelve su mano todo el día Mi carne y mi piel la ha consumido, ha quebrado mis huesos Ha forjado un yugo para mí y ha acercado de angustia mi cabeza Me ha hecho morar en las tinieblas con los muertos de antaño Me ha emparedado y no puedo salir Ha hecho pesadas mis cadenas Aun cuando grito y pido auxilio, Él sofoca mi súplica Ha acercado mis caminos con piedras y lares Ha obstruido mis senderos Ha sido para mí como un oso en acecho Como un león en escondite Sembrano de espinas mis caminos Me ha desgarrado, me ha dejado hecho un horror Ha sentado su arco y me ha fijado como blanco de sus flechas Ha clavado en mis lomos los hijos de su alijaba De lodo mi pueblo ha hecho la irrisión, su copla todo el día Él me ha hartado de amargura, me ha abrevado con ajenjo Ha quebrado mis dientes con quíjarro y ha revolcado en la ceniza Mi alma está alejada de la paz He olvidado lo que es dicha Dije Ha fenecido mi vigor y la esperanza que el Señor que venía Recordar mi miseria y mi angustia es ajenjo y amargor Mas mi alma lo recuerda Si, lo recuerda Y se derrite de tristeza dentro de mí He aquí lo que revolveré mi corazón para cobrar confianza Que el amor del Señor no se ha acabado Ni se ha agolado su ternura Cada mañana se renuevan Grande es tu fidelidad Mi porción es el Señor Dice mi alma Por eso en él esperaré Bueno es el Señor para que en él espera Para el amor que lo busca Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud Que se siente solitario y silencioso Cuando el Señor se lo impone Que ponga su boca en polvo Quizá haya esperanza Que presente la mejilla a quien lo hiere Que se arte de aprobios Porque el Señor no desecha para siempre a los humanos Si llega a castigar luego Se apiada según su inmenso amor Pues no pone su complacencia en castigar Y afligir a los hijos de hombre ¿Quién es este que viene recién atardecido Cubierto por su sangre como varón Que pisa los racimos? ¿Quién es este que vuelve glorioso y malherido Y a precio de su muerte compra la paz Y libra a los cautivos? Se durmió con los muertos y reúne entre los vivos No lo venció la fosa Porque el Señor sostuvo a su elegido Anuncen a los pueblos que han visto y oído Aclamen al que viene como la paz Bajo un clamor de olivos ¿Quién es este que viene recién atardecido? Cubierto por su sangre como varón Que pisa los racimos Estaba la madre dolorosa junto a la cruz De la que colgaba su hijo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén ¿Quién es este que viene recién atardecido? Este es Cristo el Señor Este es Cristo el Señor Glorificado en la resurrección ¿Quién es este que vuelve glorioso y mal herido? Este es Cristo el Señor Y a precio de su muerte Compra la paz Y libre a los cautivos Este es Cristo el Señor Convocado a la muerte Este es Cristo el Señor Convocado a la muerte Glorificado en la resurrección Se durmió con los muertos Y reina entre los vivos Glorificado en la resurrección No le venció la fuerza Glorificado en la resurrección Porque el Señor Sostuvo a su elegido Este es Cristo el Señor Convocado a la muerte Este es Cristo el Señor Convocado a la muerte Glorificado en la resurrección Glorificado en la resurrección Anunciad a los pueblos ¿Qué habéis visto y oído? Aclamada que viene como la paz Bajo un clamor de olivos Este es Cristo el Señor Convocado a la muerte Este es Cristo el Señor Convocado a la muerte Glorificado en la resurrección ¡Gracias! 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 Volteo, Señor, a todos los lados, trato de encontrar, de buscar, me esfuerzo y no encuentro a los jóvenes sanos y valientes, fuertes y varoniles, que deseen ayudarte a cargar tu cruz. Señor, siento tu soledad, Señor, y tengo miedo, miedo a que te quedes solo con tu cruz, solo con tu intención de salvarnos. ¿Dónde están los nuevos sirineos? ¿Dónde las vocaciones sacerdotales y religiosas? ¿Dónde los que quieren imitarte? Señor, ¿ya no les interesas a los jóvenes? ¿No te quieren porque estás herido, sucio, sangrante? Ellos, Señor, no quieren ese modelo, quieren un Cristo que no sufra, un Cristo vigoroso, alegre, amigo, no al fracasado, que lleve su cruz. Señor, yo quiero ser un sirineo que aligere la cruz de mis hermanos. Quiero cargar a diario con la angustia que oprime el corazón de los humanos. Quiero animar el hombro al dolor de este mundo. Quiero echar una mano. Señor, quiero ayudar al que tropieza y animarle a sí mismo cuando caiga. Quiero encontrar en los que se rodean la fuerza y el valor de que estoy falto. Quiero poner mi granito diminuto de arena. Quiero seguir luchando. Quiero ser tu sirineo, Señor, para llevar a mi prójimo paz y esperanza, para olvidarme de sí mismo, para pensar más en sus necesidades. Quiero ser tu sirineo, Señor, y no pensar tanto en el peso de mis cruces, sino en la cruz de los que tengan cerca que necesitan los que nos tengan. Estaba la madre dolorosa junto a la cruz, de la que colgaba su hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nadie puede cargar con su cruz, si no lleva la cruz de sus hermanos. Y ante esa inmensa cruz, que arrastra el mundo. Todos hemos de ser solidarios. Señor, yo quiero ser un cirineo, que aligere la cruz de mis hermanos. Quiero cargar a diario con la angustia que oprime el corazón de los humanos. Quiero arrimar el hombro, al dolor de este mundo. Quiero echar una mano. Nadie puede cargar con su cruz, si no lleva la cruz de sus hermanos. Y ante esa inmensa cruz, que arrastra el mundo. Todos hemos de ser solidarios. Señor, quiero ayudar al que tropieza, y animarme a mí mismo cuando caigo. Quiero encontrar en los que me rodean. La fuerza y el valor de que estoy falto. Quiero poner mi grano, y minuto de arena. Quiero seguir luchando. Nadie puede cargar con su cruz, si no lleva la cruz de sus hermanos. Y ante esa inmensa cruz, que arrastra el mundo. Todos hemos de ser solidarios. La fuerza y el valor de los humanos. 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 Señor, hazme un instrumento de tu paz. La fuerza y el valor de los humanos. En ser consolado como en ser consolado como en ser comprender, en ser amado como en amar. Porque dando se recibe, perdonándose es perdonado, muriéndose resucita a la vida. Amén. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor, danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos, concede a los cristianos, concede a los cristianos, concede a los cristianos que vivamos el evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo. Y resucitado en cada hermano que se levanta, ven Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Estaba la madre dolorosa junto a la cruz, de la que colgaba su hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La cruz se hace todavía más pesada. Dice el libro de Proverbios. El justo cae siete veces y se levanta otra vez laaltad de Jesucristo. Cae siete veces y se levanta otra vez. Pero el malvado se arruina. Te amo. Mi dolorido sacerdote Jesús. Y te alabo por tu sacramento de la confesión. El buen Papa, Juan XXIII, se confesaba a diario. El Espíritu Santo nos anima a ello. Incupa un consejero al trono de la gracia, a fin de recibir misericordia y hallar gracia en el auxilio oportuno. Gracias, mi queridísimo amigo Jesús, por tu paciencia en la Eucaristía. Tienes misericordia de mí y del mundo entero. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti, solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente, mira en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocéame, con el hisopo quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Dios, aparta de mí, pecado, tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, devuélveme la gracia, la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tu camino. Pecadores volverán a ti, líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Estaba la madre dolorosa junto a la cruz, de la que colgaba su hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo, como es el que nos ofenden. Grita siempre Jesús con los que gritan, muere siempre Jesús con los que mueren, y sufre la injusticia con quien sufre injusticia. A diario es escupido y despreciado en todos los que sufren el desprecio, porque el Señor está en los marginados y está bajo la piel de los hambrientos. Llora siempre Jesús con los que lloran, grita siempre Jesús con los que gritan, muere siempre Jesús con los que mueren, y sufre la injusticia con quien sufre injusticia. A diario es maldecido y torturado en todos los que sufren la tortura, porque el Señor está en los perseguidos y en todos los que sufren desventura. Llora siempre Jesús con los que lloran, grita siempre Jesús con los que gritan, muere siempre Jesús con los que mueren, y sufre la injusticia con quien sufre injusticia. ¡Gracias por ver el video! 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 Cristo sin cruz, porque Dios quiso ir al Calvario soportando el insulto. Quiso Cristo morir entre dos malhechores, haciéndose divino para rayos del mundo. Difícil es la senda que conduce hasta el triunfo, oscuro es el camino que lleva hasta la luz. Solo vence a la muerte aquel que da la vida, porque no hay triunfo ni hay Cristo sin cruz. ¡Gracias por ver el video! 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 desierto, te alimenté con el maná, te introduje en una tierra excelente. Tú preparaste una cruz para tu salvador. Aguíos, agueros, santo es Dios. Aguíos, isquilos, santo y fuerte. Aguíos, azanatos, le deís son. Ímas, santo en la verdad, en pie la de nuestro país. Sangoso, santo en la verdad, en pie la de nuestro país. ¿Qué más pude hacer por ti? Yo te planté como viña mía, escogida y hermosa, que amarga te has vuelto conmigo. Para mi sed me diste vinagre, con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador. Agidos o hermos, santo es Dios, agidos y siglos, santo y fuerte, agidos azonados en el sol y más, santo y mortal entre tanto en los ojos. ¡Gracias! 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 Te adoro y te bendigo, mi Jesús, mi Dios, mi Salvador. Jesús, que has muerto, después de seis horas en la cruz. Ahora la tierra tiembla con un terremoto, las tumbas se abren, la cortina del templo se desgarra. Es la gloriosa hora de la redención y la fundación de tu iglesia, para continuar tu redención por los siglos. Dios, que has muerto, la cortina del templo se desgarra. Se cubrieron de luto los montes a la hora de nona. El Señor rasgó el velo del templo a la hora de nona. Dieron gritos las piedras en duelo a la hora de nona. Y Jesús inclinó la cabeza a la hora de nona. Hora de gracia, en que Dios da su paz a la tierra, por la sangre de Cristo. Levantaron sus ojos los pueblos a la hora de nona. Contemplaron al que traspasaron a la hora de nona. Del costado, mano, sangre y agua a la hora de nona. Quien lo vio, es el que da testimonio a la hora de nona. Hora de gracia, en que Dios da su paz a la tierra, por la sangre de Cristo. Hora de gracia, en que Dios da su paz a la tierra. Hora de gracia, en que Dios da su paz. Hora de gracia, en que Dios da su paz de los parenteses. Hora de gracia, en que Dios da su paz a la tierra. Cierto Jesús, tú podías haber escogido otra forma de redención, pero elegiste la cruz por amor en amor. Usa ahora mis manos y mi cuerpo, Jesús, para alimentar al hambriento y vestir al desnudo, y enseñar al que no sabe y corregir al que hierra. Usa tu iglesia. Yo quiero acompañarte, mi amado Jesús, hoy y cada día, en el santo sacrificio de la misa, y no aburriéndome como los soldados en el Calvario, sino con la emoción e intensidad de María y San Juan y el buen ladrón. Gracias, mi muerto Jesús, la vida del universo. Yo quiero morir a todo lo que no seas tú. Ayúdame a vivir como mamá María. Todo para el niño, con el niño, por el niño, en el niño. Y mi vecino es Cristo, el niño. Gracias, mi Dios, por tu paciente prisión de amor en el Sagrario. Tienes misericordia de mí y del mundo entero. Tienes misericordia de mí y del mundo entero. Estaba la Madre Dolorosa junto a la cruz, de la que colgaba su Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. 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 Yo he cargado de espinas tu cabeza, cuando he vuelto la espalda a mis hermanos. Yo he llenado tu cuerpo de tormentos, cuando algún semejante he despreciado. Y yo clavo en la cruz tus manos y tus pies. Siempre que a mis amigos yo defraudo. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. 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 Cristo Jesús, reparó el daño que el pecado causó en nosotros. Cuando te vas a esta hora de tu amarga muerte, es el momento de decirte gracias por las bienaventuranzas, gracias por tu sangre derramada, gracias por tu vida dada, gracias por tu justicia, tu paz, tu amor inagotable hacia nosotros. Es la hora de tu generosidad, la de mostrarnos tu amor hasta el extremo, la hora de dar tu vida. Es la hora del amor y de la generosidad, porque solo el amor salva. Y con el amor, la fraternidad, la justicia, la verdad y el servicio se hacen efectivos. El odio, nos lo dices desde la cruz, aunque no hables. El odio, la violencia, la injusticia llevan a la muerte. Nos dices que si alguien quiere amar, que lo haga como tú nos amaste, sin límites. Que si alguien comprende lo que estás haciendo, que no se encierre ya en sí mismo, sino que abra los brazos para estrechar al hermano. El camino de la cruz ha llegado a su fin. Todo queda terminado, consumado. Por eso, reclinando la cabeza, entregó el espíritu. Ante este Cristo muerto, quiero descubrir, vivir, celebrar y experimentar que Dios es amor. Y que Él nos amó primero. Ahora, tengo razones para amar, porque he sido testigo de que el amor existe. De que el amor es verdad. De que el amor es Dios, que nos ha amado sin excluir a nadie. Me toca ahora amar a mí, dándome, haciéndome pequeño, perdonando, poniendo la otra mejilla, que es lo contrario de pisar, humillar, herir, rechazar. Porque ya está bien de despilfarrar vida, de echar por tierra tanta capacidad de ilusión y de bien. Déjame que a tu lado ponga mi cruz, oh Cristo. Deja que mi sangre se mezcle con la tuya. Que nunca desde mi cruz blasfeme, pensando que son estériles el dolor y la muerte que nos cocen a ella. Que no malgaste mi dolor y mis horas. Que cubra tu muerte y mi vida. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán los injuriados y los perseguidos, y digan con mentira toda clase de mal, contra vosotros por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Jesús, de la misma forma te persiguieron a ti, y hoy reinas glorioso. Estaba la Madre Dolorosa junto a la cruz de la que colgaba su Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz Por la señal de la cruz, llegó el perdón a la tierra. Y hoy la cruz, es la victoria, de la paz sobre la guerra. Es amor que vence al odio, y es luz frente a las dinieblas. Por la señal de la cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor. Por la señal de la cruz, el mundo supo que el cielo, se acordaba de los hombres, porque Dios pasó este suelo. Y pagó por nuestras culpas, haciéndose hermano nuestro. Por la señal de la cruz, por la señal de la cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor. Por la señal de la cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor. Por la señal de la cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor. Por la señal de la cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor. Por la señal de la cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor. ¡Gracias! 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 Cuerpo de Cristo yacente sobre brocado y madera El silencio se supera mudo, terrible, imponente Dios ha muerto Entre la gente arcano terror se eleva Y hasta el incrédulo lleva su mano sobre la frente Corta el aire, la saeta y también corta el aliento Esa garganta que llora el paso de Cristo muerto Triste lamento que broca en un mágico momento Peñando de sentimiento la procesión de sus notas Corta el aire, la saeta y es mi corazón su centro Virgen madre dolorosa Virgen de la pena Virgen de dolor Tan llena pero a la vez tan hermosa Bajo tu pecho de rosa Va tu corazón herido De mil puñales transidos Por la angustia que te toca Cuánto gemido en tu boca Cuánto error cometido Con José de Arimatea te lloramos Con tu amigo Nicodemo te lloramos Con las piadosas mujeres te lloramos Con tu madre desolada te lloramos Con el discípulo amado te lloramos Con tu apóstol Simón Pedro te lloramos Con Saqueo el publicano te lloramos Con la mujer de Samaria te lloramos Con María de Betania te lloramos Con María Magdalena te lloramos Con Andrés y con Santiago te lloramos Con Felipe y Tadeo te lloramos Con Santiago el de Alfeo te lloramos Con el centurión romano te lloramos Con el pobre y humildes te lloramos Con todos los afligidos te lloramos Con la multitud de fieles te lloramos Con el mundo redimido te lloramos Con el mundo redimido te lloramos Estaba la madre dolorosa junto a la cruz De la que colgaba su hijo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Mas líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Madre del Redentor Virgen María Unida siempre a Cristo Y a la Iglesia Todo un Dios omnipotente Es un niño en tu regalo Y el amor más infinito Busca un poco de tu amor Madre del Redentor Virgen María Unida siempre a Cristo Y a la Iglesia Surco abierto son tus brazos Una tarde en el Calvario Las semillas, Cristo muerto Tú nos das la salvación Madre del Redentor Madre del Redentor Virgen María Unida siempre a Cristo Y a la Iglesia Eres madre de los hombres De la Iglesia peregrina De tu mano De tu mano caminamos En el gozo y el dolor Madre del Redentor Virgen María Virgen María Unida siempre a Cristo Y a la Iglesia A tu lado como niños Nos sentimos ubicados Como hijos de la Iglesia Y a la Iglesia Que nació en Pentecostés Venida siempre a Cristo Y a la Iglesia 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús, viendo a su madre y a su lado al discípulo amado dice a su madre mujer, ahí tienes a tu hijo después le dice al discípulo ahí, ahí tienes a tu madre si se acaba el vino en tu vida hoy ahí tienes a tu madre si solo hay tinajas pero no hay amor ahí tienes a tu madre si estás buscando acercarte a Dios ahí tienes a tu madre 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 si no sabes como hacer una oración ahí tienes a tu madre si la cruz te pesa para caminar ahí tienes a tu madre si no hay pentecostés en tu corazón ahí tienes a tu madre 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 si no hay pentecostés en tu corazón si no hay pentecostés en tu corazón si no hay pentecostés en tu corazón ahí tienes a tu madre ahí tienes a tu madre Madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. 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 Pasó de la cruz a la luz, de la muerte a la vida. Pasó del dolor al amor, de la cruz a la luz, de la muerte a la vida. No es la muerte un final, sólo es la puerta, que nos lleva a los brazos del Señor. Tras la muerte comienza la vida, que Jesús en la cruz conquistó. Tras la muerte comienza la vida, que Jesús en la cruz conquistó. Triunfó, convirtiendo el dolor en divino, temblor y emprendizad divina. Pasó del dolor al amor, de la cruz a la luz, de la muerte a la vida. Pasó del dolor al amor, de la cruz a la luz, de la muerte a la vida. El dolor no es un fin, es un camino, que nos lleva a una vida de esplendor. Nuestro Cristo no es Cristo sangrante, es el Cristo que resucitó. Nuestro Cristo no es Cristo sangrante, es el Cristo que resucitó. Pasó, triunfó, convirtiendo el dolor en divino, temblor y emprendizad divina. Pasó del dolor al amor, de la cruz a la luz, de la muerte a la vida. Pasó del dolor al amor, de la cruz a la luz, de la muerte a la vida. Pasó del dolor al amor, de la cruz a la luz, de 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 la luz. Pasó del dolor al amor, de la luz, de la luz. Pasó del dolor al amor, de la luz, 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 de la luz. Gracias por ver el video. 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 Oración del Papa Pablo VI en el Santo Sepulcro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.